José Florentino Gallardo, capitán de puerto en Isla del Carmen, informó que las labores de apoyo de la Secretaría de Marina por el incendio en la plataforma Nojocha Alfa ya concluyeron, y que ahora es Petróleos Mexicanos quien se encarga de realizar las investigaciones. Señaló que, hasta el momento no hay restricciones a la navegación en las inmediaciones del Complejo Cantarelli, confirmó que una persona continúa en calidad de desaparecida. Las labores ya terminaron, ahorita los que están haciendo son evaluaciones, pero eso ya es directamente con pena. ¿Cómo? En la capital, nosotros no intervenimos en nada, además en las cuestiones de las investigaciones o algún acto que se vaya a levantar, nosotros apoyaríamos. Se hablaba que permanecía una persona desaparecida. No, como no tenemos nosotros directamente injerencia, ahí el mando y la área de PEME son los que están monitoreando. Realmente la mayoría fueron rescatados, fueron evacuados del Complejo, y en este caso lo que corresponde a nosotros es seguir dando el apoyo. El hecho de que exista una infraestructura en esas condiciones en la sonda de Campeche y pues por lo que pueda haber emanado de algún material, ¿representa riesgo para la comunidad marítima cuando hace labores por la zona? No, porque básicamente la cuestión del área de seguridad, todas las plataformas tienen un área de seguridad de 5 metros a la redonda. En ese sentido, las operaciones y los buques que transitan por la zona son ya básicamente monitoreados y da seguimiento. Los desprendimientos que pudiese tener el complejo derivado de la explosión y todo lo demás, bueno, ya es dentro del área de seguridad que opera esta plataforma. ¡Gracias!